Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones. Suscríbete, dale clic en la campanita y activa las notificaciones. El cáncer de próstata y los mensajes que te envía el cuerpo para detectarlo. Los síntomas del cáncer de próstata ante los que debes estar alerta. El cáncer de próstata puede definirse como uno de los tipos de cáncer más complejos. Esta enfermedad suele presentarse en hombres mayores a 40 años, justo en la zona por delante del recto, debajo de la vejiga. Como suele originarse cualquier tipo de cáncer, el cáncer de próstata se debe a una mala reproducción de las células prostáticas, manifestación que puede dar rápido origen a metástasis. Se trata de uno de los tipos de cáncer más difíciles de combatir. Es por esto que es sumamente necesario para cualquier hombre estar alerta ante los síntomas del cáncer de próstata. Síntomas del cáncer de próstata Este es, junto al cáncer de piel, uno de los tipos de cáncer más habituales. Se trata además de la segunda causa de muerte en hombres en Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Si bien es verdad que aún no se han definido claramente las causas del cáncer de próstata, sí se sabe que se trata de una enfermedad casi asintomática, la cual puede llegar a ser muy difícil de detectar hasta que se encuentra ya en una etapa avanzada. Esto es lo que hace que este tipo de cáncer sea uno de los más peligrosos de todos. No es fácil detectar el cáncer de próstata en su etapa inicial debido a que los síntomas de la enfermedad suelen ser fácilmente confundidos con los de otros padecimientos de menor trascendencia. Hoy queremos mostrarte cuáles son los principales síntomas del cáncer de próstata, ante los cuales deberás estar siempre en máxima alerta. Frecuente necesidad de orinar Si te levantas demasiadas veces al baño a orinar durante la noche, algo no está funcionando bien en tu organismo. La excesiva necesidad de orinar se debe a que el organismo produce excesivamente una sustancia la cual debe ser desechada por los riñones mediante la orina. Micción dolorosa Este es otro de los principales síntomas del cáncer de próstata. Si sientes dolor o ardor al momento de orinar, debes de tomar precauciones inmediatamente. Si orinas más de lo normal y presentas micción dolorosa, consulta de inmediato a tu médico. Sangre o semen en la orina Si un hombre encuentra sangre o semen en su orina, probablemente esto sea señal de algún problema en la próstata, uretra, riñones o vejiga. Ante este caso, lo más recomendable es evacuar dudas de inmediato consultando a un médico. Flujo débil de orina Cuando el flujo de orina es débil, probablemente esto sea indicio de algún problema prostático. Ante este síntoma, consulta de inmediato a tu médico. Proteína PSA elevada Es otro de los principales síntomas del cáncer de próstata. Si bien es cierto que los niveles elevados de proteína PSA pueden deberse a infecciones y otro tipo de padecimientos, esta puede ser también una clara señal de presencia de cáncer de próstata. Ser mayor de edad Son varios los factores determinantes del cáncer de próstata. Por lo general, esta enfermedad suele presentarse en hombres mayores de 60 años y en un índice menos en hombres mayores a 50 y 40. Si eres mayor de 40 años, realiza siempre tus controles rutinarios médicos para prevenir así el cáncer prostático y cualquier otro tipo de padecimiento relacionado. Factores hereditarios Algunos estudios han determinado que el hecho de tener un familiar directo, como lo puede ser un padre o un hermano, que padezca o haya padecido de cáncer de próstata aumenta en un 200% la posibilidad de riesgo de la enfermedad. Sin embargo, el factor hereditario no es el único factor de riesgo para la aparición del cáncer de próstata. Y así lo ha dejado en claro el Dr. John Way de la Universidad de Michigan, quien nos dice que, además de los genes, existen otros factores que pueden modificar el riesgo de cáncer. Falta de síntomas Según nos dice el Dr. Herbert Lepore del Centro Médico Langone de la Universidad de New York, el cáncer de próstata suele desarrollarse sin presentar síntomas. Sin embargo, no implica que no sea inofensivo. Es, por este hecho, que es importante seguir al pie de la letra los controles médicos rutinarios. Debilidad Cuando el cáncer de próstata se encuentra ya en etapas avanzadas, es muy común que se comiencen a manifestar síntomas como lo son el adormecimiento en piernas y pies, además de la pérdida de control de la vejiga o intestinos debido a la presión que ejerce el tumor en la médula espinal. Si reconoces algunos de estos síntomas, no pierdas más tiempo y visita de inmediato a tu médico. Molestias en la espalda La Sociedad Americana del Cáncer nos advierte que cuando el cáncer de próstata ya se ha extendido, puede afectar al sistema óseo ocasionando dolores y molestias en la zona de la espalda, las caderas y el tórax. Disfunción eréctil Esta es otra señal de alerta que no debemos dejar pasar por alto. Existen muchas pruebas para detectar el cáncer de próstata, como lo son, por ejemplo, el examen físico digital del recto, EDR, la prueba del antígeno prostático, la ecografía transrectal, las imágenes por resonancia magnética y la biopsia. Ante el caso de disfunción eréctil, es importante que acudas de inmediato a realizarte alguno de estos exámenes médicos. Como lo ves, son muchos los síntomas del cáncer de próstata ante los cuales deberás estar alerta si eres un hombre mayor de 40 años. Si bien es verdad que en la mayoría de los casos el cáncer prostático suele caracterizarse por ser una enfermedad asintomática hasta no encontrarse ya en etapas avanzadas, también es cierto que nuestro organismo siempre encontrará la manera de advertirnos sobre el hecho de que algo anda mal en él. Recuerda siempre que la mejor manera de combatir el cáncer es prevenirlo. Realiza siempre tus controles médicos de rutina y por sobre todo, intenta mantener un estilo de vida lo más saludable posible. Si sigues al pie de la letra nuestros consejos, te aseguramos que lograrás con efectividad mantener a tu organismo en un estado completamente óptimo de salud. Comparte esta valiosa información con todos los hombres de tu círculo social. Si te ha gustado esta información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias!